Resguarde la temperatura, que bien, de este lado tenemos nuestro combo gamer de la marca Wittiti, un sacapuntas, que tal, solamente lo retiramos y podemos tirar a la basura Y bueno chicas, estamos por aquí, la estación del metro es San Juan de Letras, si se dan cuenta Y por supuesto los vamos a llevar de la forma que sea más fácil hacia esta tienda Miren por acá, esta es República de Uruguay Y ahí, bueno ya se ve la... el nombre es todo lo que nos queda lejos Y nosotros nos vamos a ir derecho para acá Y miren, ya estamos aquí, este es el edificio en el cual ustedes tienen que buscar Nosotros venimos del Eje 1, que es Avenida Lazaro Cárdenas Ya les hice mención que nos bajamos ahí en Metro San Juan de Letras La calle es Uruguay, bueno República de Uruguay obviamente Y solo caminamos, miren ahí donde se ven que están cruzando los autos Ese es el eje central Es muy fácil llegar Y nosotros estamos en el número 19 Les estoy haciendo más que nada mención para que para ustedes sea súper fácil ubicarlos Y nosotros vamos a pasar Porque ellos están en el piso 4 Y ahora sí Vamos a pasar Y voy a piso 4 chicas Ustedes tienen que subir estas escaleras Estas son las escaleras que vamos a subir Y vamos al piso 4 Y ya estamos llegando Por supuesto a esta tienda en línea Esta es su sala de exhibición Ellos son Buititi Tienen muchísimos artículos de electrónica Audífonos Cables Cargadores Pero lo mejor de todo es que son precios al mayoreo y por caja En esta ocasión nos atiende el joven Hola soy Zahid Bienvenida de nuevo Lupita Otra vez aquí a nuestras oficinas y a nuestra sala de exhibición De nuestra tienda en línea www.buititi.com Por supuesto a mí me da mucho gusto que nos vuelvan a invitar Y que podamos ver ahora también nuevos productos Nuevas novedades a excelentes precios, ¿verdad? Claro que sí, para nosotros es un gusto recibirte a ti y a todos tus seguidores Para enseñarles todos los productos nuevos que están llegando a Buititi Y todas las promociones que tenemos para ustedes Bueno, vamos a pasar Acompáñame de este lado Vamos a pasar aquí a nuestra sala de exhibición De este lado se encuentran nuestras oficinas Donde hacemos la venta por caja Y nuestro centro de atención a clientes Para darles la mejor atención A todos nuestros clientes que nos compran a través de nuestra página web Aquí es toda la gente que trabaja Chicas, para ofrecerles a ustedes Pues toda la información Todos los productos, los precios Así es Para que para ustedes sea súper fácil Acompáñame de este lado Y vamos a pasar hasta el fondo A nuestra sala de exhibición Recuerden que esta es una sala de exhibición En donde nosotros los invitamos a que vengan ustedes A ver los productos A checarlos, a palparlos A saber todo, todo Las descripciones de ellos Y en realidad Su venta es por línea, ¿verdad? Así es Contamos con venta en línea Y venta vía WhatsApp A los números que van a aparecer en pantalla Y en venta en línea En nuestra página oficial www.buititi.com En venta por mayoreo Para que puedan surtir sus negocios Con los mejores productos Que traemos para ustedes Directamente desde China Dinos, ¿dónde están ubicados? Para que la gente también sepa Por si es que quiere venir a visitarlos aquí Estamos ubicados en la calle de República de Uruguay Número 19 En el cuarto piso A sólo unos cuantos pasos del metro San Juan de Letrán En la Colonia Centro ¿Y sus formas de pago? Manejamos diferentes formas de pago Pago contra entrega Depósito o transferencia A nuestras cuentas bancarias O pago en tienda Oxxo Ahí está Vamos a ver Qué productos tienen Nuevos, novedosos Y por supuesto Todo lo que ellos manejan ¿Por dónde vamos a empezar? De este lado A nuestros productos más vendidos Que son las lámparas de escritorio O lámparas de buró Nos acaban de llegar Estos nuevos modelos de lámparas Para los más pequeños ¡Uy! Están súper kawaii Son súper bonitas Son lámparas de diseño para niños Cuentan con Un conejito que se le mueve la cabeza Además de que cuenta Con su lámpara flexible Y su botón de encendido Solamente lo encendemos Y vamos a poder acomodar La luz al gusto Y cuenta con función de lapicero Aquí vamos a poder colocar Los lápices o los colores Y lo mejor de todo Es que incluye un sacapuntas Sacapuntas ¿Qué tal, eh? Solamente lo retiramos Y podemos tirar a la basura Lo que vayamos dejando De las puntas de los lápices Que estamos cambiando Lo tenemos en diferentes colores Lo mejor de todo, ¿verdad? Así es El precio, a ver ¿Qué precio tiene? En nuestra página lo van a encontrar Desde una pieza en 90 pesos Hasta precio mayoreo En 68.40 centavos Ok Explícame cómo es el mayoreo Si es por caja Más o menos ¿Cuántas piezas trae una caja? De este producto Trae aproximadamente De 90 a 100 piezas Ahorita te doy el número exacto El precio por caja Es mucho más bajo Al precio mayoreo Eso hay que recalcarlo Ya que la caja viene cerrada En precio mayoreo La ventaja es que van a poder Escoger diferentes modelos De lámparas Diferentes diseños Y van a poder juntar El precio mayoreo Que es hasta arriba De los 16 piezas 16 piezas Pueden ustedes escoger De toda la tienda Lo que sea Y de diferentes precios O como es De diferentes precios Con que tengan El mismo tipo de tabulador Van a poder combinarlos Y en automático El sistema de nuestra página web Desarrojará los descuentos Por mayoreo ¿Qué significa esto De que tengan el mismo sistema De tabulador Más o menos 16 productos Que valgan alrededor De 100 pesos Vamos a suponer ¿Verdad? En cuanto a cantidad de piezas Esta es una tabla de precios De 1 a 5 6 a 11 12 a 15 O 16 O más Ah, o sea que también Va a ir cambiando Ajá Esta tabla de precios Es diferente Contamos con 3 tipos De tabuladores De 1 a 5 De 1 a 9 Y de 1 a 20 piezas Ok Este de 1 a 9 Van a poder combinar Productos que tengan Esta misma tabla de precios Como puedes ver No podrías combinar Estos dos Pero sí podrías combinar Con otros diferentes Tipos de productos Que tengan la misma tabla De 1 a 5 Y se te va a sumar El precio mayoreo En todos los productos Que escojas Ok Y por supuesto Cuando ustedes Pues si quieren venir aquí Les dan exactamente Toda la información Para que a ustedes Les quede completamente Bien específico Cómo es que pueden comprar Y cómo es que ellos venden O si no También lo pueden Buscar en su página en línea ¿Verdad? Así es En nuestra página en línea Van a encontrar toda la información En cuanto a precios Productos Formas de pago Y cómo adquirir Cualquiera de estos productos Ok La información que me solicitaste De precio por caja Está en 40 pesos la pieza Y la caja Master Trae 120 piezas Fíjense cuánto baja Pero realmente Bueno Hay que comprar una caja Que contiene bastantes piezas Yo lo que les digo es Bueno Tal vez ustedes conocen Alguna otra persona Que vende Al igual que ustedes Pueden juntarse Entre dos Dos, tres personas Y comprar una caja Para que realmente Puedan tener un precio Excesivamente económico Imagínense nada más De 40 pesos O sea Es mucha la diferencia Pero lo importante Es que sí Hay que comprar por caja Porque aquí Se les está ofreciendo Por ejemplo Ese precio Para los verdaderos Revendedores Que están queriendo Hacer negocio Y si no Bueno Por menos piezas También Excelente precio Y muy buenos productos De este lado Tenemos La nueva lámpara Es este tipo Diseño cohete Rocket lamp Y tiene un costo Desde los 90 pesos Hasta los 68 con 40 Te voy a mostrar Cómo funciona Porque también Enciende La parte del centro De la nave espacial También es una lámpara Flexible Con luz led blanca Y luz amarilla En la parte del centro Viene en diferentes Colores Que los van a estar Checando En la parte Del empaque O en la página web Más a detalle También contamos Con venta por caja Igual al mismo precio 120 piezas Y trae A un costo De 40 pesos La pieza por caja Master Y por pieza Por ejemplo Aquí Por pieza Desde una A cinco piezas En 90 Hasta arriba De 16 En 68 Con 40 Ahí está Excelentes precios Para ustedes También nos acaban De resurtir Los diferentes Diseños de lámparas Estas lámparas Que fueron muy solicitadas La última vez Que nos visitaste Fueron las de dinosaurio Y las de conejo También son lámparas Flexibles Con batería recargable Cuentan con luz LED En tonalidad Amarilla Y esta también Cuenta con la misma Tonalidad Lámparas flexibles Estas tienen Tienen un costo De 35 pesos La caja Trae 144 piezas En sus diferentes Colores Y la otra También tiene Un costo De 35 pesos Perdón Con 144 piezas También las van A poder adquirir A precio de mayor En nuestra página web También nos Resultaron Lámparas De elefante Tipo lapicero Con la lámpara En forma de hoja Igual Vienen Diferentes colores Te voy a enseñar Cómo funciona Solamente presionas El botón Y te va a encender La lámpara De luz LED blanca Tiene un costo En nuestra página web De 1 a 5 piezas A un precio Desde los 80 Hasta los 60 Con 80 centavos Arriba de 16 O si quieren Comprar por caja La caja Les trae 96 piezas Y cada pieza Les sale en 45 pesos En colores surtidos Por caja Chicas Recuerden bien Esos detalles Por caja También tenemos En diseño De dinosaurio Igual tipo lapicero Con lámpara flexible Batería recargable Con un costo De mayoreo En nuestra página web De los 75 Hasta los 57 pesos O por caja master Con 96 piezas Cada pieza Les saldría en 50 pesos También vienen Diferentes colores En monstruo De lago Ness Tipo lapicero También cuenta Con un sacapuntas En la parte de atrás Con su recipiente Para la basura Y esta lámpara Le enciende También la panza Del monstruo Es una lámpara Flexible Vienen diferentes colores Y tiene un costo Desde los 80 Hasta los 60 Con 80 centavos Arriba de 16 piezas O comprando Por caja master La caja Trae 96 piezas Y cada pieza Le sale en 50 pesos Productos muy prácticos Así es Estos productos Nos los están resurtiendo Porque tenemos Alta demanda De todos nuestros clientes Que se dedican A vender estos productos En sus negocios También tenemos Esta lámpara Tipo bureau Es una lámpara touch Solamente La encendemos Y presionando Con el dedo El panel touch Se van a cambiar Las diferentes tonalidades Y las diferentes luces Que se tiene Esta es luz de noche Y esta es luz Para ya Este De lectura Tiene un costo De mayoreo En nuestra página web De 187.50 Hasta los 142.50 De piezas por mayoreo O por caja master Una caja que trae 60 piezas Cada pieza le va a salir En 120 pesos Recuerden que contamos Envíos A todo México En compras Mayores A 2500 pesos O más En nuestra página web El envío Corre por nuestra cuenta O en compras menores A 2500 El envío Ya le sale En un costo Desde los 150 pesos Unico costo De 150 pesos A cualquier parte De la República Mexicana Si se dan cuenta Está súper económico El envío Solamente a 150 pesos Y tienen montos mínimos Pueden comprar Desde una pieza Y se les hace llegar Hasta la puerta De su casa Solo es que bueno Ustedes corran Con el monto De la paquetería Y por supuesto Ellos les envían Lo que ustedes Estén necesitando También contamos Con la lámpara De cerdito Igual tipo lapicero También incluye En la parte De la nariz Su sacapuntas Se ilumina También Con En la parte De la nariz Y la lámpara Flexible Cuenta con Su contenedor Para los lápices Y en venta Por caja Tiene un costo De 105 pesos La caja Con 60 piezas De este lado Te quiero mostrar De los productos Que más se venden Que son Las sillitas Ya llegaron Por acá Ya llegaron Las sillitas Nos las estuvieron Pidiendo bastante Bastante Tiene un costo De Por caja De 4 pesos Y la caja Les trae 1500 piezas Wow Vienen en diferentes Colores Y en página web La van a encontrar Desde los 7 pesos Hasta los En paquetes De 10 piezas Desde los 70 pesos Hasta los 53 con 20 centavos Muy muy económica Yo creo que ustedes Ya la conocen Y ya la han visto Muy cerca De sus Comunidades En realidad Ya está oscilando En 20 pesos En 18 Pero si compran Imagínense Solamente Desde 10 piezas Les viene saliendo En 70 pesos Un paquetito Con lo cual Pues les está saliendo En 7 pesos Nada más Así es Ahora vamos a pasar A esta mesa de acá Donde también Tenemos productos nuevos Y productos resurtidos Uno de los Los productos nuevos Que nos acaban de llegar Son estos nuevos Pizarrones mágicos Con diseño De venado Como puedes ver Son pizarrones Que puedes Poner todo lo que quieras En su interior Y solamente presionando Un botón Vas a borrar Sin necesidad De gastar el papel Son ideales Para pequeños y grandes Para la oficina Para la escuela O simplemente Para que los niños Pasen un rato De diversión En su casa Tienen un costo En nuestra página web De 1 a 5 piezas En 135 Hasta arriba De 16 piezas En 102 con 60 Contamos con Dos modelos diferentes O también Para los Revendedores O distribuidores En venta por caja Con 100 piezas Cada pieza Le salen 85 pesos También tenemos Este mini teclado Para controlar Las Smart TV Inteligentes Con su panel Touch Cuenta con Luz LED Y Interfaz Para interactuar En todas las aplicaciones Que tienen Las televisiones Inteligentes Este lo tenemos A un super precio Especial De cualquier cantidad De piezas Puede ser 1 a 100 piezas En 119 Con 99 centavos Este también Nos lo estuvieron Pidiendo bastante Para la belleza Para la belleza Productos de belleza Que tenemos En las categorías De nuestra página web Es el succionador Y limpiador facial De puntos negros Cuenta con Cuatro cabezales Intercambiables Para diferentes Zonas del rostro Y Cinco Intensidades De succión Y batería Recargable Además de que Cuenta Con un super precio De mayoreo Desde los 117 Hasta los 88 con 92 centavos En nuestra página web O si quieren Comprar por caja La caja les trae 100 piezas Y tiene un costo De 78 pesos Cada pieza Super económico De este lado Tenemos Nuestro combo gamer De la marca Boititi Este combo gamer Les incluye Un teclado Un mouse Perdón Mouse gamer Iluminado Con luz LED Y cinco botones Además de que Pueden configurar El DPI Un teclado Iluminado Un teclado Mecánico Que es muy duradero Para aquellos Que se la pasan Jugando Muchísimas horas Frente a la computadora Una diadema Para comunicarse Con otros jugadores Con controlador De volumen Y su micrófono Además de tener Unas almohadillas Muy resistentes Y acolchonadas Y un mouse pad Para permitirles Que tengan Mayor eficacia En sus movimientos Tiene un costo En venta por caja La caja Les trae Ocho piezas Y cada pieza Les sale En 360 pesos Este en particular Lo fabricamos nosotros Y nos lo solicitan Bastante Bastante En precio Por caja Porque La ganancia Es bastante Bastante grande En nuestra página web También lo van a encontrar Y se encuentra En descuento Desde los 540 Pero ahora lo tenemos En solo 399 pesos Aprovechen Porque a veces Bueno Rápidamente Se termina Cuando tienen alguna promoción Así es En nuestra página web Constantemente Estamos subiendo Descuentos Promociones Paquetes Del 10 de mayo Ahorita tenemos Paquetes Para todas las madres Paquetes De regreso A clases De verano Diferentes Tipos de promociones También en nuestras Redes sociales Que son Facebook Youtube TikTok E Instagram Estamos subiendo Constantemente Contenido Para días De envíos Gratis Descuentos Cupones O paquetes A superprecios De este lado Tenemos más artículos De belleza Que son Nuestros espejos Este espejo Es el HZJ915 Nos acaba de llegar Cuenta con Luz LED En diferentes Tonalidades Además de que Cuenta con Un espejo De aumento Que lo puedes utilizar Como espejo De bolsillo Viene en diferentes Colores Y está a un Superprecio De mayoreo Desde los 87 hasta los 66 con 12 centavos O bien Si lo quieren Comprar por caja La caja les trae 72 piezas Y cada pieza Le sale en 58 pesos De espejo Tenemos otros Dos modelos Diferentes Que es el 913 Y el 912 El 913 Le sale la caja Con 60 piezas En cada pieza 57 pesos O el 912 La caja con 40 Les incluye Un precio De 75 pesos Si lo quieren Comprar este modelo Le sale la pieza Desde 1 a 5 Desde los 112 Con 50 Hasta arriba De 16 En 85 Con 50 También están Iluminados Con luz LED Este es más Para oficina Este lo pueden Utilizar más Para joyero Para jalajero O para Igual Para su escritorio Son espejos Muy 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 Prácticos Que se nos están Vendiendo bastante Bastante bien Y están disponibles En nuestra página web De este lado Tenemos los Difusores de aromaterapia También nos acaban De resurtir Todos los modelos Kawai que tenemos Que es este modelo De gatito Tiene luz LED Y un pececito En la parte de adentro Además de que incluye Su filtro Y su cable de carga Tiene un costo Por caja De 60 piezas Un costo De 125 pesos Y viene En diferentes colores También tenemos El JSQ13 En diseño De conejo La caja Les trae 100 piezas Y cada pieza Les sale En 50 pesos Súper kawai También También los pueden Encontrar En nuestra página web A precios De mayoreo Desde una pieza Hasta arriba De las 16 piezas Como puedes ver Contamos con Diferentes modelos De difusores De aromaterapia Diferentes diseños Un ejemplo También es este Que se vende Bastante Bastante bien Que es el de la Casita Cuenta con sus Accesorios Que es su ventilador Para la difusión De aromaterapia A espacios más abiertos Y también incluye Una lámpara De luz LED Como para usarse De luz de noche Tiene un costo En nuestra página Desde los 180 Hasta los 136 pesos O bien Si lo quieren Comprar por caja La caja Les trae 60 piezas Y cada pieza Les sale En 115 pesos Estos productos Nos llegaron Apenas hace De dos semanas Para la fecha Y son Los vasos Este De acrigel En diferentes diseños Tenemos con Popote retráctil Este diseño Es diseño De fruta Es un vaso De acrigel En diferentes colores Tenemos de kiwi Un vaso De limón Vaso De aguacate Y vaso De fresa Todos cuentan Con su popote Retráctil Y la ventaja De los de acrigel Es que pueden Mantener la temperatura De los líquidos Un tiempo Más prolongado Ya sea caliente O fría Este diseño Es el vaso 16 Y por mayor En nuestra página Les sale cada uno En 112 Hasta los 83 con 60 centavos O en compra Por caja master La caja les trae 48 piezas Y cada pieza Les sale En 60 pesos Recuerden chicas Aquí Cuando ustedes vengan Si es que quieren Venir directamente A su sala De exhibición Pueden encontrar En cada producto Su tabla De precios Entonces Si ustedes se dan cuenta Ahí les están diciendo Cada producto Lo pueden comprar Desde 1 a 5 Tiene un precio Desde 6 a 11 Tiene otro precio De 12 a 15 Tiene otro precio Y Más de 16 Tiene otro precio Y Su precio por caja También lo van a poder encontrar La idea es que Si ustedes están Emprendiendo Con todo este tipo De artículos Puedan darse cuenta Que tienen Diferente variedad De precios Para que ustedes Vean realmente Cuál es el precio Que ustedes Por el momento Pueden pagar Y a lo mejor Más adelante Ya pueden hasta Comprar por caja Donde se les ofrece El precio Realmente Muy Muy Económico Así es Los precios por caja Son los que generan Mayor margen De ganancia Por supuesto Nuestros precios Por mayor edición Para que puedan Empresar a emprender Su negocio Y vean que Todos los productos Que traemos Para ustedes Realmente funcionan Para surtir Sus negocios Y para que Sus clientes Salgan satisfechos O emprender también A lo mejor Empiezan con poquito No lo sé Poquitas piezas Pero la idea Es que ustedes sepan Que tienen excelente precio Así es Te quiero mostrar Otros nuevos diseños De vasos Este también es de Acrigel Es vaso Un diseño de bebida Este es tipo Pepsi También tenemos diseño Tipo Coca-Cola Y diseño tipo Sprite Tienen un costo Desde los 110 Hasta los 83.60 O en venta por caja La caja les trae 48 piezas Y cada pieza Este Le sale en 60 pesos Igual cuentan con su popote Y en su diseño De hielo cortado También tenemos Vaso de unicornio Estos también Nos acaban de llegar Cuentan con Bulitas de colores En su interior Que se pueden mover Y tienen un costo Desde los 110 Hasta los 83.60 Centavos Y los manejamos En diferentes colores Azul, morado Y rosa Otro diseño En vasos de Acrigel Es el vaso 10 Este vaso Trae frases motivacionales Y vienen diferentes colores En rosa En morado Y también en azul Tiene un costo De 95 Hasta los 72.20 Centavos En precio mayor En nuestra página web O en precio por caja La caja Les trae 60 piezas Y cada pieza Les salen 55 pesos Que los motivan A tomar agua Durante todo el día Tienen una capacidad De 2 litros Además de que cuentan Con un diseño En colores Tipo mate Y un seguro En la parte de arriba Para evitar derrames Lo mejor De estos Vasos Es que cuentan Con sus Con sus Chupones Intercambiables Y también Cuenta con Sus estampas Sus stickers Que puedes personalizarlo A tu gusto Este tiene Un costo Precio por mayoreo De 1 a 5 piezas En 180 Hasta las 16 piezas Que te sale En 136 Con 80 centavos Ya saben Que estos Están ahorita De super moda Ahí están Muy muy bonitos Y por supuesto Aquí los pueden encontrar A excelentes precios Motivacionales Para aprender A tomar agua Siempre Así es También nos acaban De llegar a Huititi Nuevos productos Que son Las tazas De cerámica Con tapa Tenemos Diferentes diseños Este diseño Que es el JF2545 Es un diseño Kawaii Cuenta con su tapa También De cerámica Y su cuchara De cerámica Esta tiene Un costo En nuestra página web Desde los 85 Hasta los 64 Con 60 centavos Y los diseños Pues ya saben Super super bonitos Como todos los que Estamos viendo Por aquí Y precios accesibles Y quiero Y quiero mencionar Algo a todos Tus seguidores Contamos todavía Con un cupón Para todos Todos tus seguidores Cupón Lupita Que les hará Un descuento De 150 pesos En compras mayores A 599 pesos De este lado Tenemos Las tazas Este De diseño Tipo Este ¿Cómo se le llama? Tarro de miel Cuentan con su tapa Esta tapa Ya viene En diseño De plástico Es como en silicón En silicón Para que aguante Lo caliente Y resguarde La temperatura Que viene Super bonita Si estás tomando Tu café Tu té Colocas la tapa Y te despreocupas Porque se te enfría Tiene un costo De 85 pesos Desde una pieza Hasta los 64 Con 60 centavos Varios colores Pero Están realmente Sensacionales Están muy muy padres Los colores Vienen en colores Tipo pastel Muy muy bonitos También tenemos Tazas De primavera En diseño De De reno Vienen en diferentes Tipos de diseño Y diferentes frases Motivacionales Estos cuentan con Una tapa tipo madera Y una cuchara De aluminio Estas tienen Un costo Desde los 75 Hasta los 57 57 pesos Y también tenemos En diferente tamaño Diferente tipo de taza Esta es un poco Más larga Igual En diseño De Venado Con su tapa De madera Y su cuchara De aluminio Esta en particular Tiene un costo Desde los 75 Hasta los 57 O bien Esta tapa Con frases Motivacionales En diferentes colores También con su tapa De madera Su cuchara De aluminio Incluida Y con el mismo Costo Desde los 75 Hasta los 57 Todas estas Las van a encontrar En nuestra página web www.buititi.com De este lado Contamos con La nueva Licuadora portátil Este es un tamaño Mucho más práctico Y cuenta con Cuatro aspas También cuenta Con su batería Recargable Y la ventaja De esta Es que es muchísimo Más potente Te puede licuar Hasta 12 bebidas Con una sola Recarga De la batería Tiene un costo En nuestra página web Desde una pieza En 127 Con 50 centavos O en mayoreo Arriba de 16 En 96 Con 90 centavos También la pueden Comprar por caja La caja Les trae 50 piezas Y cada pieza Les sale en 85 pesos Para esta temporada De calor Nos resultieron Los ventiladores Portátiles En diferentes colores Es el modelo FS003 Cuenta con Tres potencias De ventilador Además de que Cuenta con Una batería De litio Recargable Que puede durarles Hasta 4 horas Y tiene un costo Desde los 42 pesos Hasta los 31 con 90 centavos El precio Por mayoreo Arriba de 16 piezas O si quieren Comprar por caja La caja Les trae 100 piezas Y cada pieza Les sale en Un superprecio De 28 pesos También nos Acaban de llegar Estos nuevos Recipientes Para comida Para transportar El lunch En la escuela O en el trabajo Pero lo mejor De todo De este recipiente Es que vas a poder Calentar directamente La comida Aquí sin necesidad De usar el microondas Solamente Solamente conectas El cable A la corriente Eléctrica Con los alimentos Dentro Colocas la tapa Y te esperas A que el chupón Se levante Levantándose Indica que la comida Está a la temperatura Ideal Para que puedas Empezar a Consumir Tus alimentos Tiene un costo Por caja De 85 pesos La pieza Y la caja Trae 24 piezas Vienen diferentes colores Es de los productos Más novedosos Que nos acaban De llegar A Huititi Y también Tenemos este recipiente Esta lonchera Igual vienen Diferentes colores En la parte superior Se encuentran Los Este Tenedores Los Palillos Palillos chinos Y su cuchara Son sus cubiertos Que incluye Y además De que Incluye Sus seguros Para evitar derrames A la hora De transportarlo Al trabajo O a la escuela También en varios colores ¿Verdad? En varios colores También nos acaban De resurtir El famoso Pizarrón Mágico AJ09-6 Este también Viene en diferentes colores Y está a un súper precio Desde los 57 Hasta los 43 Con 32 Centavos O en venta Por caja Desde los 37 Pesos En caja Con 100 piezas Y como te comentaba Lupita En Huititi Nos llegan siempre Productos nuevos A cualquier hora Del día Y en este caso Nos acaba de llegar En este preciso momento Este set de cuchillos Para cocina Está súper Súper padre Lo acabamos De abrir Y vienen Diferentes colores Y sus diferentes Tipos de cuchillos Desde más pequeño Cuchillo de sierra Para cortar carne Y también incluye Su Pelador Papas Y sus tijeras Para diferentes Tipos de alimentos Este lo van a encontrar Apenas se va a subir A nuestra página web Y lo van a encontrar A un súper precio Y también en venta Por mayoreo Hay productos Que como les digo Les están llegando Nosotros les estamos Haciendo un video De lo más novedoso Que ellos tienen Y bueno Algunos todavía No tienen precio Pero por supuesto Ya en unas horas Ya está el precio Así es Nos llega el producto Y solo es cuestión De horas Para que se suba A web Y ustedes corran A meterse Y hacer su pedido Porque se nos acaban En cuestión de horas También nos tenemos Resurtido de vasos Estos vasos Que nos estuvieron Pidiendo bastante Bastante Este es el vaso 01 Vaso 02 Y vaso 03 Son vasos inteligentes Que te muestran La temperatura del líquido Solamente colocas El dedo encima Vienen en diferentes colores Y están a súper precio El vaso 03 Les sale desde los 127.50 Hasta los 96.90 En precio mayoreo En página O precio por caja En 85 pesos Y la caja Les trae 50 piezas Fíjense En lo que lo pueden conseguir Por caja De este lado Te quiero mostrar El closet 101 Es un closet De la marca Boititi Viene con sus Conexiones de aluminio Y sus conexiones De tipo plástico Además de que cuenta Con su funda De tela no transpirable Que permite Que el polvo O la humedad Se guarden dentro De este closet Y hace que estos artículos Tengan una mayor higiene Cuenta también Con su cierre Y está disponible En diferentes colores Lo mejor de todo Es que para todos Tus seguidores Se encuentran ahora En nuestra página web A precio por caja Ok Ahí dan en nuestro buscador Closet o zapatero Closet y zapatero Se encuentran desde una pieza A precio por caja Sin necesidad de comprar Por mayoreo O la caja master Que les incluye 10 piezas Aprovechen esa promoción Chicas Precio por caja Desde una sola pieza Desde una sola pieza También en Boititi Nos llegó esta semana Las nuevas mochilas Para laptop Con diferentes compartimentos Está de Desde 165 pesos Hasta los 125 De precio por mayoreo Y vienen diferentes colores Sus materiales Son muy muy resistentes Además de que viene Reforzada Para anti asaltos Varios colores Miren abajo Están algunos Rojo, gris, negro Y azul De este lado Te quiero mostrar El zapatero 200 Este zapatero Cuenta con 12, 6 niveles De compartimento Para Este Un mayor número De pares de zapatos Caben aproximadamente Entre 30 a 25 Este 30 a 25 zapatos Pares de zapatos Ajá Y este Cuenta con su cierre Para guardar el polvo Igual se encuentra A precio de caja Desde una pieza Vienen diferentes colores Que los van a encontrar En nuestra página web Recuerden que las dos piezas Estas dos Son las que están A precio por caja Pero solo tienen que comprar Una pieza No hay problema en eso Los nuevos Este Enchufes Con diferentes tipos De entrada Son para corriente eléctrica Y lo mejor de todo Es que estos ya cuentan Con entradas USB Para que no tengas La necesidad De conectar tu cubo O de estarlo llevando A cualquier parte Además de que cuenta Con su botón Para ahorrar energía Y tienen un costo Por mayoría Desde 105 Hasta los 79 Con 80 centavos O por caja master La caja les trae 80 piezas Y cada pieza Le salen 70 pesos Vienen diferentes diseños Y diferentes Este Este Cantidad De enchufes También los van a encontrar En nuestra página web También contamos Con tiras de luz LED En venta por caja Y venta por piezas En nuestra página web Desde los 95 75 Cada caja les trae 100 piezas De 3 y 5 metros O esta que es la 50 50 RGB Que es de las más vendidas En nuestra página web Lo van a encontrar Desde los 157 Con 51 piezas Hasta los 119 Con 70 Si quieren comprarlo Por caja Les va a salir en 105 La caja con 60 piezas Ok Muchísimos artículos más Que ustedes pueden encontrar Por aquí Pueden venir aquí Ya les dijimos Esta es su sala de exhibición En donde puede ver Producto por producto O pueden también Buscarlo en línea Así es Nos pueden buscar en línea Como www.buititi.com O visitarnos directamente Aquí en República de Uruguay Número 19 Piso 4 En la Colonia Centro Solamente a unos pasos Del Metro San Juan de Letrán O del Eje Central Lázaro Cárdenas Recuérdanos una vez más Sus formas de pago Contamos con diferentes Formas de pago Pago a contraentrega Aquí en la Ciudad de México O pago Transferencia bancaria Depósito bancario A nuestras cuentas oficiales Que están en nuestra página web O pago por Tiendas de conveniencia Oxxo Y por último Te quiero mostrar Las nuevas bocinas Estas son de 8x2 Y 10x2 pulgadas Son las bocinas De la marca Brodu El modelo 1387 Está muy muy padre Nos acaba de llegar Esta semana Cuenta con un micrófono Inalámbrico Control remoto Y lo mejor de todo Es que enciende Toda la parte de enfrente Con tonalidades Muy muy padres De luz LED Como puedes ver Como puedes ver Toda la parte frontal Enciende todo su panel De luz LED En diferentes colores Y tú puedes seleccionar Los colores que más te gusten O el tipo de luz Que quieres que encienda En la parte superior Cuenta con Un ecualizador Para controlar Los niveles de audio Y darle la mejor calidad De sonido A tu gusto Cuenta con entradas extra Para micrófono Dos entradas extra Y una para guitarra Para función De amplificador Entrada para memoria USB Micro SD Entrada auxiliar 3.5 Conexión Bluetooth Y radio FM También la pueden adquirir En nuestra página web Desde una pieza En 3.900 O arriba de 16 piezas Llevándose diferentes productos En 2.964 pesos Ok Muchas gracias por acompañarnos En este video De novedades Lupita Gracias por acompañarnos En nuestra sala De exhibición De Boititi Donde van a poder Conocer todos los productos Probarlos Y decidir Cuál es su mejor opción Para poder empezar Su negocio Contamos con precios Por caja Mayoreo Y recuerden que estamos Ubicados en República De Uruguay Número 19 En el cuarto piso En la Colonia Centro A solo unos cuantos pasos Del metro San Juan De Letrán Contamos con envíos A todo México Envíos gratis En compras A partir de 2.500 pesos O más O por compras Menores Con un costo De 150 pesos El envío Es muy económico Recuerden que Lupita cuenta Para todos sus seguidores Con un cupón De 150 pesos En compras mayores A 599 pesos No se lo pierdan Aprovechen Tienen nuevos productos Muy buena calidad Y por supuesto La disponibilidad Para que ustedes Compren hasta por cajas Puedan invertir Puedan emprender Y puedan empezar A generar Sus propios ingresos Con todo este tipo De mercancía Que la tienda Boititi Tiene para ofrecerles Pueden venir aquí A checar Cada producto Como nos acaban De decir Y después Hacer Su pedido Agradecemos Al joven Así es Muchas gracias A ti Lupita Por acompañarnos Nuevamente Esperemos Que nos puedas Visitar pronto Para seguirte Mostrando todos Los productos nuevos Que siguen llegando Todos los días Sabuititi Me despido Me despido Soy Zahid Gracias por acompañarnos En este video Ya saben Que nos pueden encontrar Igual en todas las plataformas Facebook, Youtube, TikTok E Instagram Yo también me despido Chicas Pásensela muy bien Suscríbanse Si es de su agrado Déjenos sus comentarios Síganos por nuestras redes sociales Recuerden Darnos un like Al videíto Para nosotros Es súper importante Y por favor Recomiéndenos Las quiero mucho Hasta luego